Esta tarde es la perdición que comprende que la noche vamos a ir a la pieza de Cristo, que la noche vamos a ir a la pieza de Cristo, que la noche va a restaurar. Usted se está viviendo en un cuerpo con los tíos, alegría. Me refiero a ser un cuerpo, siendo la voz, usted se siente como una mujer que se venga a Cristo. Cristo va a restaurar, Cristo va a restaurar, pero va a quedar grande masculino. Cristo va a restaurar su vida, alegría. Y yo no lo he querido de contar si el momento era que yo he visto que usted se wafer a esta herida. Yo no lo he querido de esto ni el mundo si no lo haya. Yo no lo he querido de Cristo si no lo haya. Déjame decirle que yo he conocido a Cristo. Déjame decirle que esto es que yo he conocido a Cristo, a mi vida también. Déjame decirle que Cristo va a estar toda salga, toda distra, toda encienada en ella. Yo quiero conocida a Cristo de poder. yo me lo haré diciendo que le voy a prestar a mi Cristo que se pierda en el pueblo que no va a desmarcar de la cartera de Dios y que va a presentar al Cristo de poder que vive en mi corazón que vive en mi corazón Él dijo en su palabra que me salió conmigo hasta fina y me salió conmigo que existe el nombre de Cristo Jesús en los campos de los cielos que nos pierde esta alegría y Cristo viene conmigo y Cristo nos representa y venga Cristo Jesús y Cristo le gana y Cristo le gana a mi Dios y no hay nada mejor que está en la palabra de Dios y Cristo le gana a mi Dios y venga lo que venga y pase lo que pase y usted le pese a la palabra de Dios y usted es que se mira y está en el reino de Dios y a la palabra de Dios que existe el nombre de Cristo Jesús es que la razón para que me pese a la vida es que la razón para que me pese a la palabra y por la canción me va a montar en la seriedad yo no sé la que me pese yo no sé que me pese a la respuesta y yo no sé que me pese a la respuesta que le voy a agarrar que siempre me pese a la respuesta y también la segunda vez y tampoco me pese a la respuesta me pese a la palabra de Dios pero además al frente al frente al frente correcto y danno hablando de este último momento venida y esa laLIVIA yale y化se a la省na yathera va a terminar y a pensar y hasta venir hasta venir y Cristo ama amigos y Cristo ama él es el único esperador de la vida él es el único amén a mí el misericordio pero yo me siento difícil esta vida. Este mundo me siento en la terminal. Este mundo está a punto de exterminar la aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la maldad del extremo no ha crecido en eso. La maldad del hombre ha crecido hasta la presencia de Dios. Y todo eso me lo siento en la vida de la aleluya. En la frente de la ley, en la vida de los habitantes de la fervor, les dije que el individuo grande de la vida, pero yo no hice el paso. Muchos estaban encerrándose. Muchos estaban con vientos. Muchos estaban ahí vendiendo corte a la aleluya, dando siempre a esta vuelta, esto es el día de la puerta, esto es la hoja. Y esto es el divino, el torneo, el torneo, el torneo, el torneo, el torneo, el torneo, el torneo. Hoy no es el cierto amigo. Hoy no es el cierto amigo para que usted le promete que hay un Cristo de poder. Hay un Cristo de poder que él quiere salvar su vida. Hay un Cristo de poder aleluya. Él quiere libertar su alma, su vida. Y usted no se puede decir ¿a dónde le ha pasado la eternidad? Y se dan dos cosas. Y se me define. Y a ti la vida me dice y en el libro de muchos capítulos repite. Y se me dice, aleluya, y el infierno se va a parar, aleluya. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Aleluya. Este es el mensaje que me traigo por esta mañana, o esta tarde. En esta mañana hay una palabra que me da una palabra que me da una buena idea que me da una buena idea. Dios se componecido en la vida. Y nos está ahí necesitar la aleluya. Ahora voy a llevarme la palabra a los que me da una buena idea. Pero el Señor le dice que no hay nada que me da considerable que me da una a la vida que me da una vida. Y yo sé que me da una vida. Y te llaman que me da una vida. La iglesia sea Cristo. Y busquen la promocion, y busquen el hombre de la promocion, y se que vienen y en el tiempo y en el tiempo dígame lo que ha pasado, ayá va a decirle que esto es lo que ha pasado, mierda, dígame usted, usted es tu lugar en este lugar, usted querida de su vida, usted dirá todo lo que te privé aquí, porque el destino pasa de vara, ya dice el suelo de Dios, como a las maras, hasta el día de hoy, todos los que me piden, yo no le siento difíciles, no le siento difíciles, porque la vida es un luije, porque la vida es un luije, no soy el que tengo que decir, porque tonto, no soy alguien, usted está repentantemente la verdad, no soy la vida ni la vida, que es que lo tengo que decir a usted, que es Cristo nuestro de Cristo Jesús, Cristo viene pronto a dar orgullo, a mi Dios Cristo viene pronto, yo le hago esta invitación para que usted me he visto esta palabra, así le digo si le damos a ver si esforzándolo para atrás de una palabra del poder, que es Cristo viene pronto, no hay nada de estar en iglesia, hace mucho que esté rinente, hace mucho que me trae, que es Cristo viene pronto, yo tengo que tratar a creer, que es que me trae, que es que me ríe, que a mi Dios, 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 que a mi Dios está pasando hoy, aby me tal vez este en Chile, pero que a mi Dios entre usted, que a mi Dios, 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 que a mí Dios Jong-un, que pueden cumplir de todo lo que hay en este mundo. Cristo Jesús me dijo que el asunto despierto el asunto despierto será más bonito que se traería, aleluya. Cristo yo le prometo Cristo yo le prometo y usted qué está haciendo, amigo. Usted qué está haciendo en esta hora. Cristo le ama. Cristo le ama, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús viene declarando esta palabra y no está para la vida en esta altura. En el nombre de Cristo Jesús hay que ver la sangre de Cristo Jesús en esta hora. El rey es tu salvador, el rey es tu rey de gloria. Por esa razón teníamos a la escolaridad para que ustedes sientan bien que hay un Cristo de poder que liberta hay un Cristo de poder que cambia las vidas y cambia las puestiquetas y cambia las puestiquetas y cambia las puestas de revistas y cambia de toda manera de ser este es el poder algerio y más nuevas nuevas de salvación, aleluya. Aquí nadie puede hacer nada y es el típico, no es médico y es el tratamiento que le están dando y no lo tiene que ser que usted. No lo dice Cristo Jesús y no se puede la vida. No se puede ver que le hagan de su corazón y no se puede sentimiento y no se puede almorzar en lo que dice Dios y tenga Cristo y Cristo va a liberar su corazón. ¡Aleluya! Cristo va a sanar, aleluya. ¡Usted abre a su corazón! ¡Abre a su corazón a Cristo y a ver cómo Cristo va a pasar a la edad. Él empieza a ver al otro para sanar, aleluya. Él es el único doctor de mentes y el único por excelencia y abogado por excelencia y el único que nunca termina en casa, aleluya. Cristo ama, Cristo viene de pronto y el otro no va a poder al de este mundo y el otro no va a poder al de este mundo. Y el otro no va a poder al de este padre y el otro no va a poder al de este padre. Y el otro no va a poder al de este padre. Y el capítulo 6, al 3, al capítulo 10 que viene y a ver el otro no va a poder al de este padre. Y Dios que va a venir en este mundo y usted que está quieto y usted a mí, hermano, y quiero que está quieto y usted que está quieto, hermano, y usted está preparando tu vida. Usted tiene que preparar tu vida para irse con Cristo. Amigos, déjame decirle que todos estamos atarados en hacer los errores. La mayoría que estamos en este país, aleluya, que no se vive antes, que vino de diferentes países, que vino de diferentes culturas, aleluya. Pero déjame decirle que hoy día que vino a pensar como el Cristo, Dios que lo creerá. Aquel Cristo que brilla la gente alcalde, aquel Cristo que vive y rinda para siempre. Este es el Cristo, que viene el centro de la casa, Dios. Y usted venga a Cristo, y en esta hora, y usted ahora me viene de Dios. Y usted va a ser a tu casa, y usted va a ser a tu familia, y sus hijos, y usted tiene que tener las manos que Cristo Jesús, todo lo que tenga, aleluya. Este es el Cristo difícil. Este es el Cristo difícil, aleluya. Este es el Cristo que estamos preparados para nada. Y de 15 años atrás en este país, cuando decían, al día de la tormenta de la tierra, todos queríamos salir, la verdad que estaba logrando comida, comprando agua, comprando todo, pero no se va a ser por ahí, pero déjame decirle, ahora estamos anunciando, que Cristo viene, Cristo viene, álgame su vida, y no hay nadie que todo viento a esta palabra, al ser abiertor en nuestro querido, diga que Cristo viene, pero Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, aleluya. Entonces, y nosotros queremos que esta palabra de esta alma, que estuvimos haciendo que esta palabra de este mundo, porque viene pronto, y dice, aleluya. Cristo viene pronto, viene a los Cristo grandes de este mundo, no hay nada de esta palabra, que está solamente con el misterio de la aleluya. Gracias. Gracias. ¡Ahora, papá! ¡Venga Cristo Jesús! ¡Venga el Señor de Cristo! ¡Venga el Señor a la aleluya! 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 quitando los centros, y va a ser tratando cruzándose, y no le voy a matar el reino de los cielos, y usted déjeme decirle, y usted viene Cristo Jesús, y usted va a reconocerle con su salvador personal, y usted está aquí el profecer, no te pasa de nada, no se preocupe como usted está viviendo, no se preocupe que este padre se haya hecho, pero déjeme decirle una cosa, si usted viene aquí usted, yo quiero todo, quizás ahora no tenga nada, quizás ahora no tenga la mansión, no tenga el pecho, no tenga la pata, no tenga la mansión donde vive, quizás hoy no tenga dinero, quizás hoy no tenga dinero, pero déjeme decirle si usted quiere, acepta justo su corazón, usted no quiere todo, porque la vida vive y claro, lo dice que usted no quiere el hombre, alega la razón de todo, incluye su alma, usted no quiere hacer tener un montón de dinero, usted se va a dar infierno, usted se va a decirle, aunque no le guste, aunque no le guste, esta palabra infierno, usted la vida vive y me dice, usted solo en dos lugares, está infierno, y no está en cielo, y donde usted le quiere ir, ¿cuándo usted quiere pasar la eternidad? Son dos cosas de más, y no hay intermediario, no hay intermediario, no hay intermediario, por esa razón, por esa razón de que usted está de ser tu inestabilidad, para que usted escape de su infierno, y el único camino, la única solución, la única salida, es perderle de Jesús y Cristo, Jesús y Cristo dijo en Juan, en el capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie tiene el padre, y me es por mí, aleluya, bendita el nombre de Cristo Jesús, esa es la palabra del Señor, esto es por el anzalio de la vida, por el anzalio, esta es una relación con Cristo, esta es una relación, esta es la religión, religión de santuario, pero esa religión, la religión no está condenando, porque si usted está viviendo, usted mira, usted puede ir, un día viviendo, usted ha sido todo el resto, haciendo este padre, si usted está viviendo, con la mujer enferma, usted no puede ir al cielo, pero si la religión, se lo está convirtiendo, si usted está atorachando, ese es un pecado, pero si la religión, no le dice nada, si usted está viviendo, toda la vida, venía, en su religión, le dice que usted se lo está viviendo, usted se lo va viviendo, y usted todavía anda metiendo el árbol, alargando las cosas, que no son silas, pero anda volando, para que usted se lo entienda, y se lo va para el cielo, y adicionalmente, se lo digo, porque así lo dice la Biblia, la Biblia, a mí la Biblia, me está aclarando las cosas, que es lo que me quiere decir, que es el orden de su habitación, a mí, si usted cree que yo, en lo que estoy hablando, vaya, vea tu Biblia, vea tu Biblia, en la Biblia, a mí, usted le va a decir, que es lo bueno, que es lo malo, que es lo que viene, ya es, y que es lo que viene, y la rada, que es un tomado de Cristo Jesús, y sigue una lista, de la cual hay que hacer, caminando en este camino, si vende religión, si vende testas de hombres, que es un tomado de hombres, alegría, que le agradezco de esta hora, no es lo que yo, y que Cristo le va a decir, que es lo que viene esta mañana, en esta tarde, y yo le doy me decir, que hay un poderoso salvador, hay un poderoso salvador, que es el arma, que es lo que viene esta ley, que es lo que viene esta vida, que es lo que viene esta vida, y 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 que es lo que viene esta vida, ¿Quién le permite un Cristo que coge? ¿Quién le permite un Cristo que sana? ¿Quién le permite un Cristo que levanta? ¡Aleluya! ¿Quién le permite un Cristo que restaura su testimonio?